Intimidada y preocupada, así se siente Mayra Montaño, más conocida como La Bombón. Y es que a decir de ella, la persona que le robó en el restaurante ya hace algún tiempo, la llama desde la cárcel y la busca. Para que diga que no fue él quien la asaltó. La Bombón. Teme por su vida. Después que lo tuve frente a frente, le vi la cara a todas las acciones, hasta el último grano que tienes en la cara, yo lo reconocí. Y tú me vienes a decir ahora que no eres. ¿Sabes qué? Las personas no nos debemos dejar intimidar. Me están llamando, me está buscando, la señora, la esposa ha ido a buscarme a mi casa. Y si algo me pasa, si algo me llegara a suceder a mi familia y a mí, yo sé contra quién tiene que irse. Ya saben contra quién tiene que irse. De la cárcel me están mandando mensajes. ¿Qué le dice, Momó? Que vaya a la audiencia, que diga que no fue él, que por sus hijos. Ahora recién se acuerda de sus hijos, que sus hijos van a vivir sin él. Ñañito lindo, cuando tú te metiste a ladrón, tenía que saber a qué te sometías. Yo sé que la vida no la tenemos comprada. Me preocupa mi familia. Me preocupa mi hija, que dice, mami, ahora no voy a salir a la esquina porque vamos a estar con miedo, porque no los conocemos, esos tipos, porque según las investigaciones de la policía, el tipo era tan peligroso que era jefe de banda. ¿Teme por su vida, Momó? Bueno, sinceramente sí. Temo por mi vida. Y ahora que ya le toca al señor la audiencia, empiezan a llamarme. La señora quería tener una entrevista conmigo. Yo no puedo la entrevista a usted. Usted lo que tiene que hablar es con la policía, vaya ante el juez. Y si el señor, obviamente, que cometió el delito, que vaya y se enfrente, que se encomiende a Dios. Porque así como cogiste la pistola y me encañonaste, me estuviste encañonada algunos segundos o minutos, no sé, segundos. Pero que para mí fueron horas de tener un cañón ahí. Y yo mirándolo frente a frente, yo lo vi, yo te vi. Cara a cara nos vimos. Recuerda que nos vimos. Y yo a estas alturas, no voy a decirle a la policía, no es que creo que me equivoqué, que no era él, como que si no era, como que si el granito no lo tenía aquí, que lo tenía acá, como que si la patita no era chueca, que era... Date de cosa, date de cosa. La que fui víctima del delito fui yo. Y yo sé quién me asaltó. Y yo sostengo que el que me asaltó fue la persona que está detenida. Y no te metas con mi familia, por favor. Nadie tiene derecho a pagar las consecuencias de gente rayada. ¿Por qué te ven con un teléfono y no sé que eres dueño de lo tuyo? Uno reclama lo suyo porque le han costado. Para de boca en boca, Miguel Cedeño. Está hablando una madre de familia, está hablando una mujer luchadora.